Este segmento es presentado por Cinemex, la magia del cine. Miren nada más lo que nos acaban de traer, unas ricas palomitas. ¿Sabe qué se me antoja con estas palomitas? Se me antoja ver una rica, buena película, una buena película en la pantalla grande. Es por eso que lo vamos a invitar a disfrutar. ¿Con quién? Con nuestro compañero Ricardo Ortega le damos la bienvenida. ¡Bravo, bravo, Pepito! Bienvenido. Oye, ahora eres más bienvenido que de costumbre porque traes estas deliciosas palomitas. Oigan, ¿les gustan? Deliciosas. Déjenme, no es por presumir, ni, ahora es como dijo Alejandra, dar a desear, dar a desear, pero las palomitas... No, ella dijo dar a desear. No, tú escuchaste otra cosa, lo que te combino. Mira, yo sé quién sí lo va a resolver. La Pérez Gilda el siguiente lunes va a resolver si dijiste o no dijiste. Oigan, lo que sí dijiste es que estas palomitas están deliciosas. Y miren, yo les recomiendo que por tan solo ir a Cinemex, el camino obviamente tiene la oportunidad de probar estas palomitas, que son las más exquisitas de Ciudad Juárez. Y no lo digo yo, eh, lo dice todo el mundo. Y además, miren, esta cajita que ve aquí, que dice... ¡Guau! ¡Ah, miren! ¡Guau! ¡Ay, cómo lo muevo porque estoy muy... ¡Guau! Ahí, mijo, ahí, déjala. ¿Por qué creen que dice guau, chicos? ¿Por qué? ¿Ya vieron el tamaño? Sí. ¡Guau! Ahora... Oye, aquí sí el tamaño se importa, ¿verdad? Sí, aquí sí. ¿Por qué, Richie? Por 25 pesos más, tú la vas a rellenar. ¡Ay, ay! Tú compras tu cajita o tu combo normal con esta caja, y si tú compras o pagas 25 pesos, después la rellenas. Y miren nada más el tamaño. Yo creo que Alejandra le alcanza como para cuatro idas al cine con esta cajota. ¡Ándale! No, no. Oye, aparte los cojes de ahí están muy deliciosos de la marca esta de salchichas de Oscar Mayer. Oscar Mayer. Muy buenos, y luego siempre los tienen en oferta, ¿eh? Dos por cincuenta pesos también. Así que vayan... ¡Oh! Vayan ahí al Cinemex, o sea... Deliciosos, pero platíganos qué película vamos a ver. Tenemos una súper recomendación. Disculpenme, por favor. Los Guardianes de la Galaxia. Vamos a ver. I come from Earth, a planet of outlaws. My name is Peter Quill. There's one other name you might know me by. Star-Lord. Who? Star-Lord, man. Legendary outlaw. Guys. Forget it. So here we are. A thief. Two thugs. An assassin. And a maniac. But we're not going to stand by as evil wipes out the galaxy. I guess we're stuck together. Partners. Are you telling me the fate of 12 billion people He's in the hands of these criminals? Oh, yeah. I look around, you know what I see? Losers. But life's giving us a chance. To do what? To do what? Something good. Something bad. A bit of both. Oh, what the hell? I don't got that long a lifespan anyway. I'm blue. I'm blue. Ain't no thing like me, except me. Ellos se llaman los guardianes de la galaxia. Esto no puede ser la mejor idea. Bastantes efectos especiales, yo te la recomiendo. Oye, aparte que muy buenos actores, ¿eh? Muy buenos actores. Oigan, ayer tuve la oportunidad de ver esta película que lleva por nombre Nuestro Video Prohibido. Imagínense usted, chavos, donde una pareja tiene problemas ya de monotonía. Va a venir Rosy y Letty te va a sacar del estudio porque andas de... Ahorita vas a ver lo que te va a dar hace poquito. Bueno, Nuestro Video Prohibido, qué película tan divertida. Ahora, ojo, es para gente, como dijo Pepito, con un poco más de criterio porque sí tiene palabras altisonantes y escenas un poco fuertes, no aptas para niños. Así que nuestra segunda recomendación. Vamos a verlo. Hey. Oh, I just had an idea. Let's film ourselves having sex. That's a great idea. This is your best idea ever. Hello. And welcome to an evening with Annie and Jay. Annie, erase that video. No, erase it, babe. Don't forget, okay? No, no, forget. Don't forget. You're really liar. Oh, shit. With Annie and Jay. Hello. And welcome to an evening with Annie and Jay. And welcome to an evening with Annie and Jay. Do you know the cloud? Nobody understands the cloud. It's a fucking mystery. Who wants to have some fun? Hello? Who has sex for three hours? That's the length of the movie Lincoln. You did the full Lincoln. I'm gonna distract my boss. You're gonna search his... You gotta be kidding me. No! No! Deal! Siri, how do you perform CPR on a dog? I get mauled by an attack dog. No! No my face! No my face! Meanwhile, you're doing blow with your boss. I was distracting him. You were distracting him with cocaine? What is this fucking Scarface? Ahí está, chicos. Oye, a mí sí se me antoja bastante, ¿eh? Porque sobre todo es la creación de la mala enseñanza también o mala educación. Las malas enseñanzas. Oiga, pero bueno, si usted quiere ir a ver esta película o cualquier otra que se encuentre en cartelera ahí en Cinemex El Camino, yo hoy le voy a decir una cosa muy importante. Publica en nuestro Facebook la siguiente frase y tú te vas a ganar una cortesía no sencilla, ¿eh? Doble para Cinemex El Camino. ¡Bravo! Obviamente publicando las mejores películas, solo las tiene Cinemex El Camino. Con esto, 25 cortesías dobles para Cinemex. Perfecto. Muchas gracias, Richie. Oye, están buenísimas. Yo creo que, mira, he ido a diferentes salas de cine, a diferentes cines, y las mejores sin duda las va a encontrar ahí en Cinemex. Gracias, Richie. Y le recordamos precisamente que este segmento fue presentado, pues ya sabes, por Cinemex, la magia del cine. ¡Gracias!